El baile del vivo El baile del vivo No lo sé bailar Que si lo supiera Ya estuviera allá Toca vivito Pausadamente Que aunque no bailes Me gusta al verte El baile del vivo No lo sé bailar Que si lo supiera Ya estuviera allá Tú por la arena Yo por la playa Con zapatillas de oro Que estallan Tú por la playa Aplausos 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 Aplausos